Hola, buenos días. Hoy voy a presentaros a un futuro paleontólogo que os va a explicar algo de animales prehistóricos que hace muchísimos miles de años que desaparecieron, pero que él ha recabado información sobre ellos y son unos animales muy curiosos. Espero que os guste lo que os va a explicar. Hola, soy Fernando y os voy a explicar siete animales prehistóricos que casi nadie conoce. El primero es el Ambulocetus. Es un primo, o sea, muy lejano de la ballenas. Este era un mamífero carnívoro que se alimentaba de ovejas, caballos punitivos y unas ratitas, unas ratitas, y atacaba de emboscada. O sea, esperaban el agua y después se hacía ¡zap! y les pillaba desprevenidos mientras bebían agua. Y se extinguieron, bueno, no se extinguieron, evolucionaron a un animal que 100% ya se hizo acuático. El siguiente animal es la evolución de este, el basilosaurio. Este es una ballena prehistórica, bueno, que vivía por Pakistán, en el océano, y que se alimentaba de peces, otro, bueno, lo que encontraba. Y se extinguieron porque las aguas se empezaron a enfriar en su zona. El siguiente es un dinofelis. Es como un leopardo más grande que cazaba cosas más grandes y hacía lo mismo que hacen los leopardos de subirse a un árbol y comerse a su presa. Pues este atacaba en la hierba alta, pues a los monos, a nosotros monos, australopithecus, lo que, cosas medianas y pequeñitas. Grandes no cazaban. Y se extinguió porque sus animales también se extinguieron. Cambió la vegetación, cambió todo y algunos no pudieron sobrevivir y se extinguieron. Y este, como eran sus presas, se extinguieron, se extinguió también. Este es un ciervo alce prehistórico. Se llama Megalocero Giganteus. Es como un reno alce ciervo, el más grande del mundo, que su huasta podía medir cuatro metros de largo y que era cazada por los depredadores. Y se extinguió todo porque los humanos lo cazaban masivamente. Hace 15.000, 10.000 años. Después toca al león cavernario. Era un león que vivía en Europa, que, pues, que vivía en cavernas. Y bueno, y se alimentaba de ciervos, de, bueno, cosas. Cosas grandes, medianas. Y también sacaban los otros cavernarios de las cavernas, para que ellos vivieran. Y se extinguieron porque sus, porque, porque lo cazaron masivamente y porque sus presas se extinguieron. Después, esto es un Gastornis. Es como un avestruz súper grande que mataba, pues, lo, lo de antes del Ambulocetus. Y bueno, que era un animal muy territorial que si, si las hembras tenían un huevo, nada, nada se los podía acercar. Eran, o sea, querían proteger muy bien a sus crías. Y se extinguieron por el cambio climático. O sea, por, por el frío que vino. Después, el último animal es el hianeodón. O sea, gigas. No es una hiena, como dice, no es, su nombre científico es diente de hiena. Pero no se parece nada a una hiena. Cazaba a los caballos, un poquito, no tan primitivos, pero cazaba caballos, rinocerontes y camellos. Y que se enfrentó albinofelis. Y también se enfrentó a un puerco, a un cerdo del infierno que os enseñaré en otro vídeo. Y se extinguió porque, bueno, sus presas evolucionaron más. Y también porque vinieron, como Asia se juntó con América, vinieron otras razas de animales y eso provocó su extinción. Espero que os haya gustado mi explicación. ¿Nos vas a explicar más animales prehistóricos? Sí, podría ser. Vale, pues hasta el próximo vídeo en que nos traigan más animales prehistóricos. Un aplauso a Fernando. Fernando, muy bien. Bueno, chao. Chau!